hola que tal mis amigos muy buenos días tengan todos ustedes y cada uno tengan un bonito lunes inicio de semana aquí vengo a traerles amigos la segunda parte del panteón de la que paque y como les había comentado que en este vídeo los iba a traer a lo que vienen siendo las tumbas más antiguas si no es que fueron los primeros fundadores amigos miren vamos a acercarnos un poquito de hecho esto está como bajo resguardo tiene como ustedes ven una herrería un cancel de herrería tiene esta protección es arriba como para que no se brinquen y pues los muros un poquito ya deteriorados acerquemos un poquito amigos miren estas tumbas estas tumbas amigos son más o menos al parecer como las de el panteón de de Belén son tumbas muy antiguísimas vean de hecho solo aquella allá hay una cruz y las demás pues no no tienen nada así que nada pero miren vamos a ver que podemos aunque se va a ver la fecha para hacerles mención de ella aquí dice a nuestros queridos hijos no voy a decir los nombres los voy a omitir recuerdo a nuestros queridos hijos y tienen la fecha seguro de nacimiento 19 de noviembre 15 de septiembre de 1988 pero aquí hay otra amigos de la que estoy viendo aquí más un poquito más 1907 a 1920 a ver vamos a darle un poquito la vuelta por acá híjole medio chaparro no alcanza pero miren y dice tiene una fecha dice a mi adorada madre el nombre y dice y dice nueve del treinta del veintidós pero no sé qué ok dice mil ochocientos ochenta y cinco a mil novecientos cuarenta y dos lo que alcanzo a leer porque está un poquito y luego van como numeradas las las tumbas pero al parecer estos fueron los fundadores de este cementerio miren por ejemplo allá tenemos uno que dice veinticuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve bueno no es tan tan viejita esa pero esta que está a un lado amigos dice que es de mil ochocientos noventa y siete mil novecientos ochenta o sea pues si son un poquito miren como aquí en estos epitafios igual este tienen la fecha marzo de mil novecientos cincuenta y uno y murió en mil novecientos siete miren amigos vamos a darles un recorrido en este maravilloso lugar en este maravilloso panteón también cuentan amigos porque hay varias leyendas que ahorita a ver si si podemos dar con con ellas por lo que estuve checando hay de un niño que se llama jonathan el cual pues ahorita que que estemos en el lugar platicarles un poco de la historia porque la estuve leyendo miren las bardas miren los muros amigos y también al parecer por lo que estuve yo leyendo aquí en este cementerio también como había un convento muy cercano de aquí al parecer hay una unas tumbas o unas secciones donde están sepultadas algunas monjitas que en su tiempo trabajaron y apoyaron pues con los enfermos de de ese hospital el refugio creo que se llamaba o se llama no sé si todavía tenga el nombre y pues cuando se vino en aquellos tiempos una una enfermedad masiva así como lo fue la que más o menos la que acaba de pasar aquí con nosotros en este hace unos dos años escasos poquito más poquito menos y este y que acabó con mucha gente entonces esas monjitas eran las que estaban pues ahora sí las que brindaban el apoyo ahí para para todos los los enfermitos que hermoso ahorita sigo comentándoles que me pongo los miralejos por acá tenemos una tumba que vamos a acercarnos un poco porque se ve muy muy antigua bueno no tanto porque es de ladrillo pero muy antigua fuera de de otro tipo de material pero sí dice que nació en 1944 y falleció en 1984 pues no 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 es tan antiguo pero este creo que sí un poco miren los años que la gente vivía en aquel tiempo amigos este nació en 1924 y falleció el 2008 es que es como todo no o sea antes no había tanta cochinada como la hay ahora y todo tanto las verduras las carnes los vegetales todo era como que como que más sano yo pienso no había tantos dices a lo mejor a lo mucho nomás había alcohol o bueno a lo mejor también quizás drogas pues pero pero ahora sí que pues no sé la gente vivía como que más años por también por mucho por el tipo de comida miren amigos aquí tenemos otro que sí de nación en 1937 ya hace varios años y pues su deceso fue en mayo en 2017 miren como les comento acá ya es otra otra sección vean esa tumba como está hasta inclusive protegida miren chequen el muro como divide pues ahora sí que una sección de otra vean miren esta es la que les digo ya bien muy deteriorada ya cayéndose y bueno amigos en el siguiente video vamos a ver si podemos lograr encontrar donde estuvieron las monjitas o alguna de las leyendas que he visto porque les digo yo tengo ahorita dos leyendas dos historias de la antigüedad de este panteón solo que hay que hay que buscar para encontrar y pues ya estando ahí amigos claro que sí la relatamos para para que estén ahí con nosotros al pendiente pasen todos un muy bonito martes amigos y recuerden el no sé no sé si el día de mañana martes o miércoles ande subiendo el siguiente video pero por ahí se los dejo saber para que estén pendientes amigos y nos acompañen en esta gran travesía chao 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 chao